Este es el gran secreto, es el ingrediente secreto de nuestra fórmula. Nosotros somos tres cofundadores, Uriol Farrán y yo, nos conocimos estudiando la MBA en el IS, y ahí aprendimos de un profe, José Antonio Segarra, que una compañía se puede convertir en una herramienta para cambiar el mundo. Para nosotros esto fue una revelación, porque pensamos que esta tarea estaba destinada simplemente a gobiernos o a ONGs, y esto para nosotros fue como una revelación y una apertura de ojos brutal, de caray, vamos a montar una compañía para hacer del mundo un lugar mejor. Y entonces, durante todos estos años, que llevamos prácticamente diez años juntos en Ola Luz, si contamos los años del IS, pues un poco más, hemos invertido mucho tiempo, mucha energía, mucha alegría, en cuidar y en construir la relación entre nosotros tres, porque tenemos energías muy diferentes, personalidades y caracteres muy diferentes y también muy complementarios. Y entonces, la magia es conseguir que esta música suene de manera armónica, que podamos sumar la música diferente que tocamos cada uno de nosotros tres, y esto suene en armonía, en vez de que choque y suene mal. Y efectivamente esto va de muchísima generosidad, muchísimo amor, nos queremos muchísimo, y también de haber invertido en construir esta relación, en desarrollar herramientas para la relación entre nosotros, y en desarrollar la escucha activa, en entender cuáles son los miedos de cada uno, y cuáles son las palancas y las teclas que nos hacen reaccionar de manera instintiva a cada uno de nosotros. Pero creo que es una de nuestras grandísimas fortalezas como equipo, claramente. Bueno, aprendemos cada día de todo. El más fuerte, quizá, el más fuerte, es que la cultura de una compañía lo es todo. Al principio cuando te dicen esto y acabas de empezar con una compañía, piensas, vale, sí, ok, ¿no? Y después te das cuenta que es la clave, porque al final las personas lo son todo, las compañías no son nada, igual que no son nada las familias ni los grupos de amigos, al final todo va de las personas individuales que forman parte de un grupo. Y por lo tanto construir una compañía al final es construir un grupo humano de personas individuales que luchamos por los mismos objetivos y que trabajamos y hacemos las cosas de una cierta manera, que es la cultura, es cómo hacemos las cosas en una luz, cómo ponemos en práctica, cómo ponemos en acción cada uno de nuestros valores todos los días, en todas las decisiones y en todas las acciones que hacemos en nuestro día a día. Y construir esta cultura fuerte, hacer cosas todos los días para que esta cultura tenga fuerza, tenga potencia y sea lo que tiñe y lo que dirige todas nuestras acciones, es la clave de que una compañía vaya adelante. Nosotros trabajamos, como os decía antes, en fomentar una cultura corporativa fuerte basada en estos cinco valores, que es decir las cosas como son, poner siempre a las personas primero, pasarlo bien, cualquier cosa es posible, hay que buscar el camino y seguir remando. Estos son nuestros cinco valores que ponemos en un acrónimo que le llamamos SHAKE y la relación que nosotros tenemos con todo el equipo entre nosotros es esta, es de fundamentar cualquier decisión en la puesta en marcha, la puesta en acción de estos valores. Después también tenemos un modelo organizativo que hemos ido obviamente evolucionando y hemos ido obviamente haciendo crecer durante todo este tiempo y ahora estamos organizados esencialmente con equipos por propósito, que le llamamos. En vez de tener un equipo de finanzas, un equipo de marketing, un equipo de operaciones, un equipo de ventas, tenemos equipos que se encargan de tareas end-to-end, from bill to cash, por ejemplo, es un equipo. El otro que se llama P&L Balance City Cash, es otro equipo. Otro equipo que se llama OPE, que es como amplificamos cada inversión que ponemos en un canal pagado a través de los canales propios y los canales que nos hemos ganado a través de la prensa. Entonces, de esta manera, hacemos como un trabajo mucho más transversal, que empodera más a las personas, que tiene un objetivo claro y estos equipos se construyen y se desmontan y se construye otro en función de las necesidades estratégicas que tenemos a nivel de compañía. O sea, hay equipos que están un año, están dos, están tres trimestres y después desaparecen y creamos otro, en función de los objetivos y necesidades que tenemos a nivel de compañía. Y esto hace que tengamos una relación, pienso, fluida. A veces, a pesar de que nosotros somos una compañía cero jerárquica, no tenemos despachos, todo es open space, a veces se generan unos muros invisibles que nosotros trabajamos mucho por romper. Mira, nosotros el 12 de marzo mandamos a todo el mundo a casa y habiendo que esto iba para largo, y entonces ahí decidimos, como siempre, cuando estás en una situación de incertidumbre, como siempre, la única brújula a la que te puedes coger son tus valores. Entonces, nosotros decidimos ahí, mira, nosotros no vamos a despedir a nadie, vamos a seguir con el 100% del equipo, no hemos hecho ningún ERTE ni ningún expediente de regulación, hemos mantenido al 100% del equipo, vamos a seguir invirtiendo en desarrollar los proyectos que ya teníamos encima de la mesa y enfocarnos, sobre todo, a la cohesión y al sentimiento de comunidad que nosotros estamos generando día a día en Olaluz y que en la distancia es más difícil. Y esto lo hicimos también para contribuir de una manera positiva a la sociedad en este tiempo de pandemia. Pensamos, pues hay gente que no puede tomar esta decisión, porque si yo tengo una cadena de restaurantes, pues no tengo el privilegio de tomar la decisión de voy a mantener el 100% del equipo, porque simplemente no lo puedo hacer. La verdad, ha sido una experiencia brutal, y además lo recuerdo, y lo hablamos con Uri y con Farrán, sobre todo las primeras semanas de esta crisis, como unas semanas llenas de energía, estábamos súper enchufados, sacando adelante el plan que teníamos pensado sacar adelante, y la verdad, a nosotros nos ha funcionado muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!